Hace unos días atrás se discutió la oportunidad de la prórroga para cumplir con la ley de pesca que obliga a los pescadores artesanales a tener un posicionador satelital. Debo decir que he sostenido mi voto en contrario por cuanto el posicionador satelital se requiere en todo el país para que los pescadores de otras regiones no entren en aguas territoriales de lo que corresponde a la región de los ríos. Bueno, si tienen el posicionador satelital la autoridad de Cernapesca y la autoridad marítima podrá saber dónde están y por lo tanto cursar las multas que sean necesarias. Si no lo tienen van a seguir extrayendo, usurpando nuestros recursos naturales, nuestros peces que son el sustento de miles de familias de las regiones de la Araucanía, de los ríos y de los lagos. Y eso no lo vamos a aceptar, de tal manera que seguiremos votando en contra de esta propuesta de prórrogar la instalación del posicionador.